Amigos ahora estamos con Susan Rosales Hola Susan cuéntanos que presentamos en esta temporada Mira tenemos modelos exclusivos, super versátiles que pueden combinar absolutamente con todo para cualquier ocasión Tiene estas sandalias con tiritas, con tachas Estas de acá que llevan este pelo natural Todo es 100% cuero Este es un cuero foliado animal pre El animal pre nunca pasa de moda Mira super bonito, elegante, versátil para la oficina, para caminar Un bonito diseño Hasta para un hotel en realidad Para los que no usan este taco, mira, perfecto Hay una variedad de productos Y también estas plateadas Están muy de moda ahora Todo puro cuero, todo el porro es en badana No te hace sudar, no te hace transpirar Muy cómodos en realidad para caminar Muy cómodos, ¿no? Y estas de acá, en charoladas Estas son charoladas, estos son cuero mojado Estos de acá son cueros foliados También tienes así, este doradito para una fiesta, para un cocktail Estos de acá, estos de acá, los básicos, ¿no? Que nunca deben faltar Y este de acá, un lacito Caramba, qué bonito Qué bonito Cómodo porque tiene plataforma para caminar, ¿no? Que hace cansar Y también estos de acá, que es un modelo europeo Lleva tachitas Excelentes diseños Qué bonitos calzados ¿Y dónde te pueden ubicar las personas que quieran adquirir estos calzados de César Rosales? Mira, tenemos un artiller que está ubicado en altura de la cuadra 8 de la avenida San Luis Y no, Francisco Vidal de la O513 También nos pueden seguir por Facebook como César Rosales En Instagram, en Twitter Y tenemos una página web www.césarrosales.com.pe Ahí lo podemos ubicar, ¿algún teléfono? Sí, sí Nuestro teléfono es el 984-16-1834-512-9985 Y otra vez la dirección del showroom es? Girón Francisco Vidal de la O5113-48 de la avenida San Luis Excelente Ahí atendemos de lunes a sábado Desde 2 de la mañana a 5 de la tarde Suerte entonces, gracias